Música Mañana es el gran festejo de nuestra independencia y los preparativos en la Plaza del Ángel están casi listos. El escenario donde se presentará el divo de Juárez, Juan Gabriel, así como artistas locales están a últimos detalles. Trabajadores de la zona afirmaron que únicamente falta acomodar las últimas pantallas LED y dos sobretempletes. En la zona ya se encuentran acomodadas las vallas de seguridad para el manejo interno del evento. Así mismo las bocinas del sonido ya están instaladas y conectadas correctamente.